Bueno, ¿quién no lleva unos lentes de sol? Sobre todo en esta temporada de verano con tanto sol constantemente. Es que yo no resisto los lentes de sol. No te creo. Es una cosa que no puedo, me... Ahora que lo dices, ahora que lo dices, nunca te he visto. Nunca me he visto, ¿no? No, y... Creo que eres la única persona en el mundo. Nada, pero Diana Montaño sí tiene preferencia por algunas marcas especiales y nos cuenta si la luz ultravioleta podría o no realmente afectar nuestra vista en caso de no protegerla. Veamos. Grandes, chicos, transparentes o polarizados. Los lentes de sol son los reyes de la moda veraniega. Pero, ¿es realmente necesario utilizarlos? El sol es el que produce la catarata, la degeneración macular y el famoso terigio carnosidad. Daña la córnea, daña, produce tumores alrededor de los ojos. ¿No te preocupa que se afecten tus ojitos? ¿Cómo lo puedo aplicar? Ya estoy acostumbrado. ¿Andar sin lentes? Sí. ¿Y no te molesta el sol? No, no me molesta el sol ni morir ya. Pero, ¿sabes qué? ¿Te podrías enfermar de los ojos? Bueno, yo creo que soy muy joven todavía. Tengo unos cuantos años para recuperarme. Rodrigo Balalcázar, oftalmólogo, aclaró el mito de que no es necesario usar lentes de sol en días nublados. Las nubes no filtran totalmente la luz ultravioleta. El día puede estar gris, pero la luz ultravioleta, que produce no solamente problemas en los ojos, sino cáncer de piel, pasa. Lo que es el sol, a mí me molestan mucho los ojos. Tengo mucha sensibilidad cuando viene esa racónia. Según los expertos, los lentes de sol tienen que tener ciertas características. Y es que, como en todo, lo barato sale caro. Usted debe comprarse unos lentes en un sitio donde usted quiera, pero que sea reconocido y donde sus lentes sean legítimos. Que tengan una filtración mínima del 98, 99% de luz ultravioleta y que ojalá sean polarizados. Se recomienda la aplicación de protector solar en la zona de los párpados. Y también les recordamos que existen lentes de contacto con filtro ultravioleta para quienes definitivamente se niegan a utilizar lentes de sol. Diana Montaño, América Noticias.